Beto Alfa Noticias Beto Alfa Noticias De un día para otro se retira el 90% de los elementos de la Guardia Nacional de nuestra frontera sur. Solo quedaron unos cuantos, pero el 90% de los elementos de la Guardia Nacional ya se han retirado de nuestra frontera sur. Los migrantes siguen pasando en menores cantidades, pero siguen ingresando a nuestro país por el río. Así como también hay migrantes en Tecunumán del otro lado, en Guatemala, esperando al próximo grupo que está por salir el día 31 de enero. La información es que sale otra caravana un poco más grande que la que llegó a nuestro país días atrás y lo que pasó a este desafarrancho, ¿no? Entonces, ¿por qué la Guardia Nacional se retira? ¿Por qué toda la seguridad de nuestra frontera ya se retira? Sabiendo que también hay muchos migrantes, cientos o miles de migrantes en Guatemala esperando el próximo grupo. Bueno, pero mejor vamos a ver cómo se vivió hoy viernes allá en nuestra frontera sur por la tarde. Vamos a ver la información de nuestro compañero Juan Manuel Blanco. ¿Qué tal amigos de Beto Alfa Noticias? Decirle que este viernes ya casi fin de semana en la región del sur de Chiapas, nos encontramos en Ciudad Hidalgo, Chiapas, básicamente haciendo pues un recorrido básicamente de cómo está la frontera sur. Hasta el momento se mantiene tranquila, el 90% de lo que es la Guardia Nacional se ha ido, se ha retirado. Únicamente ha quedado pues al menos 10 o 5 guardias por paso informal. Acabamos de ver que el puente de Ciudad Hidalgo pues se mantiene con acceso libre. Hoy se reaperturó la frontera sur aquí de México para el paso vehicular. Estamos recorriendo el paso Coyote, vamos al paso Limón, precisamente vamos caminando. Vemos que hasta el momento está el tráfico normal de mercancías, está precisamente lo que es las balsas. Aquí podemos ver que aquí en estos matorrales, en estos matas de plátano estuvieron durmiendo los migrantes precisamente y pues quedó algo sucio, sucio, les quedó mucha basura. Pero es lo que dejaron los migrantes tras su paso, tras ingresar a territorio nacional. De momento en la ribera del río Suchate, como usted puede observar, ahí se encuentra esta basura precisamente que dejaron acumulada los cientos de migrantes que cruzaron precisamente a territorio nacional. Aquí en este borde del río se encontraba la Guardia Nacional. Hoy a 24 horas ya, o menos de 24 horas de que precisamente desarticularan esta caravana migrante que llevaba alrededor de 1.500, 2.000 personas. Hoy el río, el borde del río pues luce sin policías. Son muy pocos elementos, un 70, un 70, 80 por ciento. Se han retirado, pudimos observar unos en el parque central. La persona que no traiga este documento no podrá accesar a territorio nacional. Vamos caminando aquí al Paso Limón, el Paso, ya dejamos el Coyote, aquí hay un agente de migración que está pues realizando su trabajo. Están verificando estos documentos para que la población que viene de Centroamérica, ellos puedan precisamente acreditar su legal estancia en el país. Aquí vemos a un elemento del ejército mexicano con la insignia de la Guardia Nacional. Aquí estamos en la frontera, hay poca presencia pero los agentes de migración están haciendo su trabajo. Están viendo que todos los traigan sus documentos. Vamos a ver a una persona que le va a mostrar sus documentos al señor de migración que está revisando para que puedan internarse al país. Ahí es la verificación que están haciendo los agentes de migración para evitar que la población que viene pues quiera internarse pues no tenga documentos. Así es como se mantiene todo el resto de la frontera sur, ya vigilada muy poco pero con presencia de un elemento de migración en cada punto. Este es mi reporte para Beto Alfa Noticias desde Ciudad Hidalgo, Chiapas. Bueno amigos, ahí lo tienen, ya lo han comprobado mexicanos. El 90% de la Guardia Nacional de los elementos se han retirado de nuestra frontera sur. ¿Y por qué la Guardia Nacional se retira señores? Porque ya no hay seguridad en nuestra frontera de un día para otro. Si esto no se termina, esto no se acaba. ¿Qué opinas de que ya se retiraron el 90% de la Guardia Nacional? Bueno, déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Y si te gustó este video, regálame un me gusta. Dale me gusta esa información para que llegue a más personas y a más mexicanos. Muchísimas gracias, bendiciones, viva la libertad. Y nos vemos con más información en los próximos días.